Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Bócate limón y tequi, yo sé cómo que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quiere conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, aviso peligro, baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Dura, mano arriba, porque tú te ves bien Dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que es Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajar de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llamo peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuera el tripper, le llovieran los billetes Yeah Antes que la noche se metes, pe Quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Quien quise la perrea y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura Mira cómo brilla mi piel Dura Yo lo meneo muy bien, así que Dura Tú me diste un 20 de 10 Dura, dura, dura Fuimos Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando bailas, quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami si tú eres calle Me pierden esa curva Bailando tiene resistencia Le llaman la reina del reggaetón Cuando yo la vi Dímelo baby Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste arriba Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dime, no dímelo con el que Estás dura, yo te doy un 20 de 10 Estás dura, dura, dura Tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Si tienes el 6, ven te enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Si tienes el 6, ven te enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Retumbando las bocinas, Territari, Bekinati Pa' poni no fuimos lejos Siga las reglas, Chucky manda la remezcla Tú da, tú da, tú da Pégate y dame, bichita Tú da, tú da, tú da, tú da adde me Gracias.